Dime cuatro, para que cuando te lo compre, me de los dos rojos y no lo hubieras para ti, porque ya te regalé dos verdes. Oye, sí, Ana, no he visto esos sombreritos que venden, que se ponen a buscarlos. Sombreritos. No me tenemos yo. Ah, de esos pasó, mija. De esos cacos. Ay, no, está haciendo calor. Qué bárbaro, mijo, qué bonitos ojos. Viejos vergas. De esos. Están madrugan estos vergas.